A ella, que siempre está dispuesta a estar conmigo Que no me niegue nada sin motivo Que no le importa donde y como vivo Para ella, no solo soy su amante, soy su amigo A ella, que no espera de mi una joya en oro Solo le sobra y basta que la adoro Y sufre intensamente cuando lloro Es ella quien me da fortaleza, es un tesoro A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura y un mar de amor Para dar A ella, que no me oxigenada Solo un beso A cambio de su amor Amor con embeleso No le firme un papel y le profeso Amor que llena todo el universo A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura y un mar de amor Oye, que no ha ido conmigo al altar A ella, que no ha ido conmigo al altar A ella, que no ha ido conmigo al altar Oye, vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Sin poder evitar Un lamento de amor sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Quiero ver Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez más Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar Y decirte Que te amo Que no puedo olvidar Estos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo No me puedo calmar No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Quiero ver Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Caminaba por aquí En tu alcoba Vi la luz Perdona La actitud Tal vez debí llamar Y no presentarme así Perdona La ocasión Así lo decidió Y hoy de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella Qué bella Qué bella Qué te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y le empecé a besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que pegar No sabes que tan mal la puede uno pasar, ausentándose de ti Cada día yo traté de amar a alguien más, que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy, cara a cara y frente a ti Si me quedo, dímelo, si tengo que partir, perdona, es que aún Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé, y la empecé a besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que pegar Perdona si te ofenden mis palabras, pero te juro brotan de mi alma Después de haberme sido infiel, mi vida que esperabas Pensaste encontrarme viviendo en un mar de llanto Pidiendo a Dios un consuelo por quererte tanto O tal vez pensaste encontrar un corazón derrotado Pero discúlpame mi amor, ni que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tantos Discúlpame mi amor Perdona si te ofenden Perdona si te ofenden Mis palabras, pero te juro brotan de mi alma Después de haberme sido infiel, mi vida que esperabas Pensaste encontrarme sufriendo por tu cruel engaño Queriendo arrancarte mi pecho todo lo pasado O tal vez pensaste encontrar mi gran amor derrotado Pero discúlpame mi amor Pero discúlpame mi amor, ni que valieras tanto Y que valieras tanto Y que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tantos Discúlpame mi amor Y que valieras tanto No sabes cuánto te aclaro Agradezco el que estés conmigo Aun sabiendo que este amor Es de lo más prohibido No sabes cuánto te agradezco Que me des tu corazón Que me ames en secreto Y entiendas mi situación No sabes cuánto te agradezco Que te entregues toda Aun teniendo el mundo en contra A ti no te importa A ti no te importa Sabes cuánto te agradezco Que me llenes de tu amor Por eso mi pequeña mía Eres tú mi inspiración Mi pequeña amante En mi camino Dios te puso Solo para amarte Mi pequeña amante Mi pequeña amante Has hecho de nuestro querer Una obra de arte Mi pequeña amante No hago otra cosa Vida mía que adorarte Mi pequeña amante Gracias por darme Gracias por darme de tu vida La más bella parte ¿Sabes cuánto te agradezco Que hayas encendido Ese fuego del deseo Ese fuego del deseo Que creí perdido Has hecho de nuestro querer Una obra de arte Mi pequeña amante Mi pequeña amante No hago otra cosa Vida mía que adorarte Mi pequeña amante Gracias por darme de tu vida La más bella amante La más bella parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video